¡Hola! ¡Uy! 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 ¡Me culearon! ¡Ahí me culearon! Póngala, 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 póngala ¿Y confía que la ponga? Dile, los tiempos extra Marad, te logra la... Te logra un minuto, entonces hay que... Pégale pitiando ¿Cuál? En un minuto lo finiquitamos ¡Idiota! ¡Uy, vive! Pero yo creí que habían sido lo más que trabajo Por eso me reí, madre